Bueno, esto fue ayer por la noche en la zona centro. Autoridades estatales y municipales inauguraron la edición 14ª del Festival Internacional del Globo en León. Esperan superar a los de años anteriores. Todo ocurrió esta mañana. Lo que hace 14 años comenzó como un sueño para un grupo de empresarios de la ciudad de León, hoy se convierte en el tercer festival de globos aerostáticos más importante del mundo y el primero en Latinoamérica. Es la 14ª edición del Festival Internacional del Globo y sus organizadores pretenden superar los números del año pasado. No teníamos idea con lo que nos íbamos a enfrentar. 14 años después tenemos el tercer evento más importante del mundo, el evento más importante de América Latina y uno de los productos turísticos más importantes de México. En la inauguración oficial del Festival Internacional del Globo, estuvieron presentes el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Antillana. Ambos elogiaron la organización de este evento que año con año genera buenos números para la entidad y en esta ocasión se espera la derrama de más de 550 millones de pesos. Este festival efectivamente hoy se convierte en un escaparate de León, de Guanajuato, de México para el mundo. Hoy se convierte en una oportunidad donde más de 450 mil personas vienen a este municipio, vienen a este estado, disfrutan de él. Este es el reflejo de los sueños de muchos leoneses como los hemos ido logrando hacer realidad. Del 13 al 16 de noviembre, 200 gigantes de colores surcarán el cielo de la ciudad, con tripulaciones de 18 países, con pilotos rusos y filipinos, como la novedad de esta edición. Además, se espera superar el medio millón de visitantes y colocar a la ciudad de León como un polo de turismo a nivel nacional. Imágenes Eduardo Rurtado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.